Kanao, ¿qué te parece un duelo? Lanzaré una moneda y adivinarás el resultado. El perdedor tendrá que responderle algo al ganador. Eso es una ventaja para mí. Eso se ve bien. Está bien, no me culpes si pierdes. ¿Qué le preguntaré? Por supuesto, ganaré. ¡Aquí va! ¡Está girando! ¿Eh? Bien, adivina. Fácil, Kara. Otanjiro, ¿sabes hacer trucos de magia? Entonces, has perdido. ¡Espera un segundo! ¡Esa no era una moneda! ¡Es injusto! Lo que salió, es lo que estoy tratando de decirte. Has perdido. Kanao, por favor escucha lo que te voy a decir. Solo por esta vez te escucharé. Es el momento. Soy Yuri Kanao. Por favor, cásate conmigo. ¿Eh? ¡Ay! Puse todo mi corazón y no funcionó. Si solo lo hubiese hecho de otra forma. Lo siento, vi este anillo cuando estaba en una misión. Dicen que es apropiado darle un anillo a una pareja con la que te quieres casar. ¡Ah! ¡Ella está llorando! ¿Pero por qué? Lo siento, no lo sé. Ah, soy un tonto en creer en una recomendación de un vendedor en la ciudad. Lo siento por decir algo tan embarazoso, Kanao. Volver al entrenamiento. No es eso. Yo, yo, cuando estoy feliz, empiezo a llorar. No lo sé. Entonces, tu respuesta es... Por favor, por favor, cuida de mí. ¡Ah! ¡Sí! Absolutamente, lo prometo. ¡Sí!